Sálvame Señor por tu misericordia Sálvame Señor por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Sálvame Señor por tu misericordia Oigo el cuchicheo de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme en la vida Sálvame Señor por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor y te digo Tú eres mi Dios En tus manos están mis azares Líbrame de mis enemigos que me persiguen Sálvame Señor por tu misericordia